Primero fue que me quisieron tomar el terreno que está al lado de mi casa. ¿Qué es suyo? Que es mío, porque yo tuve que ir al juez a rectificar con toda la documentación que yo tengo que es mío. Porque si no, yo hice la denuncia policial, vino la policía, y bueno, hasta que sacamos a todos los intrusos. Entonces yo tuve, a su vez la policía me mandó a hacer una denuncia y tenía que ir al juez a justificar con todos mis documentos que realmente era mío. Y después, no obstante, después me entraron en la casa, me robaron de todo, y después me volvieron a saltar. Cuando yo entraba un día acá abriendo el portón, me volvieron a saltar. Y después otra noche que yo venía de la casa de mi hermana, también me volvieron a saltar. Yo tengo toda la documentación. Son cinco veces que me asaltaron, tengo todo, porque yo guardo todo, la denuncia. Yo hago la denuncia, porque eso es para justificar que realmente me asaltaron. Porque si yo voy a un lado y digo que me asaltaron y no tengo la justificación, que hice la denuncia, es como en vano todo. Vecina, ¿qué es lo que pide puntualmente? ¿Es una zona oscura? ¿Falta presencia policial? ¿Falta iluminación? No hay nadie, no viene nadie por acá. Y aparte yo necesito una luz acá. Justo acá en la esquina no hay. No, no hay, no hay, todo el mundo tiene luz. Ahí tiene luz, allá tiene luz. ¿Entiendes? Frente a su casa no hay. Frente a mi casa no hay. Yo pago todos mis impuestos. Es lamentable. Esta es una esquina estratégica, además, la unión de ruta 25 con Estados Unidos, que es una diagonal. Sí, sí, es una diagonal, exactamente. Acá es una boca de lobo a la noche. Porque si yo no tengo eso, que me alumbra ahí, no hay nada para acá. No hay nada para acá tampoco. Y esa iluminación no está funcionando. No está funcionando. En este momento no está funcionando, porque yo en este momento estoy con muchas deudas y no la puedo colocar. No sé si alguien me va a ayudar del municipio o qué van a hacer. Vecina, ¿hay presencia policial? ¿Hay vecinos linderos a usted, pegados, que tienen lo mismo, que sufren lo mismo? No, ahí hay una cancha que de noche está iluminada. Es como a las 3 de la mañana, ahí juegan la pelota y es como si fuera el mediodía. Y yo acá no tengo nada. ¿Entiendes? Eso también es como que... Recordamos la dirección. Es Estados Unidos 1384, del barrio Jardines 1, frente a la ruta 25, entre Joaquín B. González y Echeverría. ¡Gracias!